El Ayuntamiento de Chiclana ha adelantado esta temporada la apertura de los módulos de aseo de la playa, estando estos al servicio de los usuarios desde el pasado 1 de abril. Esto implica que la empresa municipal Encisa también ha adelantado las contrataciones para prestar los servicios de limpieza en estas dependencias. Según ha explicado Joaquín Guerrero, el delegado municipal y vicepresidente de la empresa Encisa, de esta forma ya se ha contratado a cuatro personas procedentes de la bolsa de empleo del servicio de limpieza de Encisa, ya que el horario establecido permite un turno completo de trabajo. El delegado ha especificado que a partir del 1 de junio, con el inicio de la temporada alta y la apertura del resto de módulos de aseo, se procederá a la incorporación de 40 personas más para garantizar la cobertura de los distintos turnos en cada uno de los citados módulos. Hay que recordar que estos módulos en años anteriores se han colocado a principios de junio, pero en esta ocasión, según Guerrero Bey, se ha hecho en abril para poder dar servicio a todas las personas que desde ahora acuden a disfrutar de la playa. Este servicio, que comenzó a prestarse el pasado 1 de abril, continuará cada semana en las jornadas de viernes, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde hasta el próximo 1 de junio. A partir de esta fecha, con la que se inicia la temporada alta de playa, se pasará al horario habitual de verano.